Este es un problema la vida de él, no es así de fácil, ¿no? El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año. Su objetivo es ayudar a crear una cultura mundial para la donación voluntaria de sangre. Hoy conoceremos la importancia de este acto desde la experiencia del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Ruiz y Paez del municipio Eres. El acto de donación de sangre es muy seguro. Primero, es seguro para el donante porque el material que utilizamos en el momento de la extracción es completamente estéril, único. Es para una sola persona, no es reusable. Y el personal que lo está atendiendo es altamente preparado, calificado para ese proceso de atención. Ninguna otra persona que nos reúna los requisitos para atender un donante no trabaja en el Banco de Sangre. Al momento de ingresar el donante al Banco de Sangre, lo primero que hacemos, como ya lo dije, es registrarlo en el sistema y posteriormente los signos vitales, la toma de hematocritos, si la mujer reúne los requisitos entre los valores normales, de igual manera el hombre, son considerados actos para donar y si cumple, si tiene sus valores de presión arterial entre los valores normales, por supuesto. Donar sangre se lleva un tiempo no mayor a cinco minutos, donde se extrae en 465 cc aproximadamente. Es importante resaltar que la sangre, luego de ser extraída, pasa por un minucioso proceso de exámenes para constatar que la información suministrada por el donante sea cierta y posteriormente pueda ser transfundida. Sin embargo, la demanda transfuncional es muy alta. En el hospital conocimos la historia de dos madres cuyos hijos padecen de leucemia y compartieron con nosotros lo que implica conseguir donantes de manera permanente. Hoy le doy gracias a Dios porque a través de esas donaciones, primeramente Dios, mi hijo está vivo para la gloria de nuestro Dios. Pedirles el mayor regalo que me pudieran hacer a mi hijo, la mayor muestra de apoyo sería que vengan a donar, porque no solo él lo necesita, hay muchos pacientes hematológicos, oncológicos esperando esa valiosa ayuda. Bueno, es un llamado para que vengan a donar, porque con una voz de sangre se puede salvar muchas vidas. Y me ha tocado, bueno, es desesperante que te pidan sangre, tienes que traer donantes. Y me ha tocado ir a mil partes para que vengan a donar y nadie me viene a donar, porque eso no es fácil pedir a personas que vengan a donar sangre. Gracias por salvarme la vida es la campaña de este año, y precisamente el paciente mielodisplásico Robert Alcántara agradece a toda persona que ha contribuido a mantenerse con vida. Bueno, que le doy muchas gracias por colaborar, y bueno, y que siempre sigan colaborando para que sigan ayudando a las personas que en verdad están necesitadas, y bueno, que siempre sigan apoyando a los demás y viniendo a donar sangre. Sin sangre no podemos vivir. Es por eso que hacemos un llamado para que hagamos de este acto un hecho voluntario, y no solo en casos de emergencias, ya que no sabemos si algún día necesitaremos de este líquido vital. Este es un problema a la vida de él. No es así de fácil, ¿no? No es fácil. No, pero no agregó la de él. Ah, sí. Bienvenido.